El abogado Emerson San Pietro afirmó que trabaja junto con un grupo de colegas en la investigación de la tramitación judicial que llevó a que Domingo Carbonetti se constituyera en propietario de tres predios de nuestra ciudad, de los que serán desalojadas 30 familias bolivianas que lo alquilaron a los anteriores dueños y los utilizan para vivir y fabricar ladrillos. San Pietro dijo que del expediente se desprende que Carbonetti actuó sucesivamente como abogado en el juicio sucesorio de los antiguos propietarios, la familia Ibarra, luego como tasador y finalmente como adquirente de los terrenos en un remate. Una situación muy particular con respecto al desalojo de la comunidad boliviana en los perímetros alrededor del suelo de Belville y bueno, por la repercusión que tuvo la denuncia efectuada, bueno, desde público conocimiento, los hechos como se han ido sucediendo, ¿no es cierto? Doctor, bueno, en principio ¿cuáles son las irregularidades que se han detectado? ¿Y usted cómo toma contacto con estas, con el expediente? Bueno, empecemos diciendo que yo tomo conocimiento porque la gente de la comunidad boliviana me viene a ver porque a ellos le había llegado una notificación donde, bueno, le notificaban que habían perdido el juicio de desalojo y que, bueno, quedaban próximos a desalojar el predio. Bueno, la gente me viene a ver, yo tomo participación en el expediente. ¿Por qué? Porque esta gente venía y manifestaba que ellos le estaban pagando los, digamos, el canon locativo a uno de los dueños de la edil inmueble. Bueno, interiorizándome un poquito más del tema, empiezo a investigar el tema del expediente y veo que, bueno, ese lote estaba a nombre del doctor Carbonetti, quien había comprado en el año 97, a través de un remate, las 14 hectáreas. Luego de esto, bueno, el doctor Carbonetti en el año 2005 inicia el juicio de desalojo ya que cuando él quiso tomar la posesión de ese inmueble, estaba habitado ya por la familia Ibarra, los anteriores dueños, como así también por gente de la comunidad boliviana. Bueno, más o menos explicando un poco para que la gente lo entienda, la gente, bueno, los antiguos propietarios de eso, que eran la familia Ibarra, habían hecho el trámite de declaratoria de herederos. El doctor Carbonetti prosigue con un anterior abogado. El doctor Carbonetti retoma esa declaratoria, abriendo la parte de juicio sucesorio. Eso estamos hablando en el año 92, en 93. Bueno, después el doctor la sigue llevando a cabo, hace el juicio de partición. Pero en un momento el doctor Carbonetti faculta a un colega que trabaja junto en el estudio, que era el doctor Ortiz Hernández, para que continuara también con el proceso. Después el doctor Ortiz Hernández pide la asignación de perito tasador y partidor, y el cual acepta el cargo, el doctor Carbonetti. El doctor Carbonetti realiza, bueno, el evalúo de los sitios, y tengo que aclararte, Gaby, que esas 14 hectáreas, como suena, no son del mismo predio, sino que está dividido en tres lotes distintos. De la propia tasación que efectúa el doctor Carbonetti, los sitios estaban tasados en 9.000 pesos, 15.000 pesos y 5.000 pesos. Bueno, el doctor Carbonetti realiza tarea de tasación y, luego de esto, pide la regulación de los horarios para el cobro respectivo a la sucesión. Bueno, la gente Ibarra en aquel entonces no se lo habría podido pagar, eran 3.700 pesos, por lo cual el doctor Carbonetti pide que salga a remate o a subasta pública. Bueno, se designa un martillero en un primer momento, el doctor Carbonetti, después el doctor Carbonetti renuncia y lo toma el señor Martínez, quien era en aquel entonces el martillero, César Martínez. Bueno, se hace la primera subasta, queda desierto por falta de oferentes, y el doctor Carbonetti pide una segunda fecha de subasta, el cual lo saca sin base, imponible, y pidiendo, está manifestado en el expediente, que para el caso que si se comprara por parte de él, se lo eximiera del pago del 20% que es para tasa y martillero. Bueno, se realiza la subasta, con la única oferta en ese momento, queda plasmado en el acta, llevado a cabo por el doctor Ortiz Hernández, quien manifiesta que compra, bueno, acá en una subrogación, y quien luego, bueno, por el precio de 2.500 pesos, y que luego, escrito mediante el doctor Carbonetti, manifiesta que esa compra fue realizada en representación de él. Bueno, de ahí que el doctor Carbonetti es el dueño y poseedor de ese inmueble, ¿no es cierto? Yo, en realidad, es lo que noté en el expediente, o sea, eso habría que ser sujeto de investigación, que bueno, es a través de un grupo de colegas que estamos trabajando. De última, bueno, lo que yo puedo remarcar hoy, y que se ve punto en el expediente, es que había una evaluación, que daban 25.000 pesos, que eran tres lotes distintos, pero que la deuda originaria era 3.700. La pregunta, bueno, se la tiene que hacer la sociedad, de por qué no se remató de a un bien para cubrir esa deuda, y bueno, y se remataron los tres bienes, en un solo acto.